No sé qué pasó entre nosotros Te fuiste sin motivo y me dejaste aquí solo Yo traté de olvidarte y no encuentro el modo Yo quiero que regreses, porfa yo te lo imploro Es que quiero que tú estés conmigo Quiero ser tu abrigo cuando sientas frío Porfa no te vayas, quédate conmigo No me dejes solo, porfa te lo pido Y así suena su compaboso Arriba los corridos viejo A mí se me pelle una rosa, ya no sé qué hacer Ya mi hija en línea no va a florecer Toda la noche me pregunto cuándo tú vas a volver Yo me arrepiento de todo lo malo que te hice sufrir Porque de todas me eligiste a mí Sabiendo que yo no era el indicado pa' hacerte feliz Es que quiero que tú estés conmigo Quiero ser tu abrigo cuando sientas frío Porfa no te vayas, quédate conmigo No me dejes solo, porfa te lo pido Quiero que tú estés conmigo Quiero ser tu abrigo cuando sientas frío Porfa no te vayas, quédate conmigo No me dejes solo, porfa te lo pido No me dejes solo, porfa te lo pido No me dejes solo, porfa te lo pido